La escudería italiana Ferrari desveló el monoplaza con el que los pilotos Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel competirán en el próximo Mundial de Fórmula 1, el SF70H, en honor al 70 aniversario de la casa del caballo rampante. Se trata de un bólido en el que Ferrari pone todas sus esperanzas de cara al Mundial de este año después de los resultados del año pasado, en el que quedó tercero en la clasificación de constructores y con Vettel y Raikkonen en la cuarta y sexta posición respectivamente en el campeonato de pilotos. El híbrido SF70H contará con una cilindrada de 1.600 centímetros cúbicos, un motor a 125.000 revoluciones por minuto y un peso de 728 kilos, incluidos el piloto y la carga de agua y combustible. Los constructores explicaron que el monoplaza se caracteriza sobre todo por su carga aerodinámica y su adherencia mecánica. Además, destacan una mayor presencia del color rojo en su cubierta, en nido de abeja y fibra de carbono, en la que el blanco se ha visto considerablemente reducido, únicamente presente en el alerón trasero, adornado con la bandera italiana.